Hace unos días recibíamos la triste noticia del fallecimiento de una gran intelectual cubana, una gran actriz, Corina Mestre, aparte de actriz, una profesora de teatro, profesora de los grandes y las grandes de la escena de Cuba, de la televisión cubana, etc., a quien rendimos nuestro humilde homenaje desde este programa. Sin duda una persona que, además, en los últimos tiempos de cierta convulsión en el campo cultural de Cuba, voy a decir, conflictos y convulsión en el campo cultural, muy relacionado con la situación económica, cuando se paralizan tantos programas culturales en el país por falta de fondos, pues pasa que surgen los conflictos. Bueno, pues esta persona trató de mediar en estos conflictos y, por supuesto, fue muy clara en favor de la defensa clara del proceso revolucionario. Bueno, pues Corina Mestre, sin duda, honor y gloria para esta persona. Pero, desgraciadamente, desde el campo de los odiadores, solo podemos recibir, cuando pasan estas cosas, cuando fallece realmente una grande de Cuba, de la historia de Cuba, de la cultura de Cuba, solo podemos esperar, pues lo que podemos esperar de un miserable como Alexander Otaola, este que se presenta para la alcaldía de Miami, ¿sabes lo que dijo este miserable cuando falleció esta gran intelectual cubana? Ha muerto Corina Mestre, una comunista menos. Bueno, sin más comentarios. Pero vamos a hacer algunos comentarios más, para que luego los analices todos juntos, porque vamos a hablar un poquito de la contrarrevolución y cómo esta contrarrevolución mezcla lo miserable, con este ejemplo que acabo de leer, con las posiciones políticas más evidentemente profascistas y de ultraderecha, como es el caso de Habana de la Torre, que está haciendo propaganda para el voto a la ultraderecha. En el caso de la ultraderecha española, de Vox, dice, lo tengo claro, sé qué futuro quiero y sé por qué estoy luchando por Cuba y por Europa, como mujer lo tengo clarísimo, ¡viva la libertad, carajo! Dice como Javier Milen. No suena eso, ¿eh? Y bueno, aquí dice que hay que votar por Vox, delante de un cartel de Vox, que es así de claro, una persona, una mujer, ¿qué Europa quieres? Una mujer sin, o sea, tapada completamente, su cara, etcétera, con una especie de burka radicalmente tapada, ¿no? Y otra persona, una joven, sin más, ¿no? Con camiseta, etcétera, bueno, un ejercicio indudablemente de populismo barato, pero muy, muy, muy barato. ¿Qué Europa quieres? ¿Por qué hay de...? Pero... Y vemos también a los Pitchy Boys, este dúo también de elementos de la contrarrevolución de Miami, que dice, gritan Díaz-Canel un insulto en la final de la Champions League. Bueno, se hacen una foto allí en el campo de fútbol y entonces parece ser que ya la revolución cubana va a venir abajo porque los Pitchy Boys han ido a la final de la Champions League, se han sacado una foto con una camiseta insultando al presidente de Cuba. Bueno, pues viva los Pitchy Boys y su gran... y su gran protesta que va a acabar con el proceso revolucionario. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, bueno, en primer lugar... Son ejemplos del nivel ético y también intelectual de la contrarrevolución. Fíjate qué enemigo ha buscado Estados Unidos para oponer al pueblo de Cuba y a la Revolución Cubana. Gente realmente desnaturalizada, gente miserable, totalmente enajenada y colonizada. Mentes colonizadas, como hemos dicho antes. En el caso de esta figura enorme, figura de la cultura cubana, Corina Mestre, paz descanse, honor y gloria para ella. Una mujer intelectual coherente, coherente que no se despegó de sus raíces, no se despegó del sentir y el alma del pueblo cubano, pero sí fue una persona que coherencia en sí misma y una enorme personalidad de la cultura nunca, nunca renegó de su origen, nunca se puso en contra de la mayoría del pueblo, nunca en contra de la Revolución, nunca en contra del saber y del desarrollo de la cultura cubana. Que alguien como este individuo incalificable, el Otaola, se expresa de esa manera, pues está una vez más exponiendo el alma, el alma de miserable, el pensamiento neofascista en esta expresión y el de las personas más odiosas, más odiadas y más miserable que se pueda concebir. De lo peor que puede haber nacido en Cuba, está expresado en este individuo, Alex Otaola. En cuanto al otro, a la otra situación, hay gente que tienen una ansiedad, que están en una ebullición de contrarrevolución con la creencia de que, o le han hecho creer que este año la Revolución se termina, se acaba. Es decir, que entonces aparecen con pullovers o camisetas, con esas, primero, insultos que de verdad son insultos que retratan la bajeza moral, la subcultura de estas personas. Son gente realmente autodesplazado del seno de la sociedad cubana, del sentir del pueblo cubano. Y entonces, como hay una confusión en cuanto a los límites que tiene la libertad, la libertad tiene límite, pues bueno, ellos lo utilizan. Saben que no tienen ninguna influencia, no tienen, ni van a tener ninguna influencia al interior de la sociedad cubana. Saben que no van, se ponen un pullover con una camiseta, con una expresión soez y ridícula también. ¿Se sacan una foto? Sí, se sacan una foto. ¿La ponen en las redes? Una ridícula, la ponen en las redes y creen que con eso pues van a destruir la revolución cubana. Pero sacan dinero. Sacan dinero, sí. Aquí lo que está detrás de todo esto es el dinero. Pero son personas que no tienen ideología, son gente desclasada, gente que están también con un nivel cultural bajo, analfabeto, posiblemente no conozcan ni la historia de Cuba, a pesar de que hayan estudiado en Cuba. Pero es que están enajenados porque controlado mentalmente y esclavizado por Estados Unidos. Entonces, responde, responde a todas las estupideces, es parte de ese entramado, se colocan ellos mismos como no tienen capacidad para pensar en esa frontera contra el pueblo de Cuba. No van a hacer nada, no van a lograr nada, pero sí a coger dinerito, eso sí. Entonces, Gracias.